Buenos días para todos. Bueno, acá estamos junto con Diego Lamarque, presidente de la subcomisión de atletismo de la Municipalidad de Salto. Vamos a presentar lo que es la reprogramación y el evento que forma parte de la fiesta del pueblo, que la Luis Lagó, la 8K Luis Lagó, la carrera que se hace todos los años en la época de nuestras fiestas patronales. Y bueno, como motivo que ya sabemos, se reprogramó para este próximo domingo, el 3 de abril, a partir de las 9 y media de la mañana vamos a estar largando. Ahora Diego le va a comentar un poquito el recorrido, porque se cambia años anteriores. Le va a comentar un poquito la gran cantidad de atletas que tenemos, que no son solamente de salto y eso es lo que nos pone muy contentos, que muchos atletas de ciudades vecinas y no tan vecinas decían venir a participar de la carrera que para nosotros es tan importante, que representa tanto para nosotros como es la Luis Lagó. Así que lo dejo con Diego para que le comente un poquito más de nuestra carrera. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, este año decidimos cambiar lo que es el punto de partida. Este año va a ser el punto de partida el Polideportivo Luis Lagoa. Y bueno, salimos del punto de partida que es el Deportivo Luis Lagoa, subimos a la Ruta 31 y ahí bajamos para la Costanera y hacemos el recorrido por lo que es el balneario hasta el puente que se construyó nuevo. De ahí retomamos de nuevo por la Costanera. En este caso tenemos más de 200 atletas que son de varios lugares, que vienen también de Buenos Aires, Rosario, Chacabuco, Pergamino. Y bueno, va a ser muy grande la concurrencia y bueno, los invitamos a todos que vayan a presenciar la carrera. ¿Las inscripciones, por ejemplo, ya están abiertas? ¿Ya se cerró el cupo? ¿Tiene un cupo limitado? El cupo no es ilimitado, lo que sí es limitada la cantidad de kits con la remera. Si no nos equivocamos deben quedar 10 kits, más o menos, porque eran 150 remeras, que son los primeros 150 pagos, pero como dice Diego, tenemos aproximadamente más de 200, 210 pre-inscriptos, en el cual esperamos contar con la gran mayoría y estamos preparados para recibirlos. Así que el que quiera inscribirse lo puede hacer a través de nuestras redes sociales donde está el formulario Google, que lo completa en Instagram, está en nuestra biografía, o en la publicación de Facebook, también la pueden encontrar. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar en el polideportivo para la entrega de los chips y la entrega del dorsal.